Ay, la mala noche y la fiesta me van a matar ¿Y qué pasó? Mira, mira Siempre que me levanto, cojo la mañana entera Pa' poder activarme después que me coge una gozadera Y de repente, llegó la tarde Dicen que es la noche y espera por mí Yo que la fiera se ponga en pase Le tuve que decir así, vamos pa' allá Ah, la noche es un ventre La niño Que se te mete adentro ¿Y qué? Y yo no sé por qué No sé por qué No lo digo yo Y que la rumba me deja preso Bien preso De salirse es complicado Todo el mundo ya es un beso Y todo el mundo, la mano pa' arriba La noche a mí me tiene preso Si deja Qué mal, qué mal La noche a mí me tiene preso Ay, a mí me pone violento La noche a mí me tiene preso Oye, mira, mira, mira Qué mal, qué mal La noche a mí me tiene preso Estreno 2021 Mira Siempre que salgo de una fiesta Se me rompe la cabeza Creo que tú estás mal Creo que tú estás mal Al otro día me levanto Pero nada me interesa Porque tú estás igual Creo que tú estás igual Todo mi mundo se vuelve oscuro Parece que me quiere matar Y de repente me pongo duro Y vuelvo a descargar Por eso Por eso La noche es un beso Y yo no sé por qué No sé por qué No lo digo yo Ni que la ropa me tenga preso Bien preso De salirse es complicado Cuidado por el mundo Y la vida por eso Por eso La noche a mí me tiene preso Por eso La noche a mí me tiene preso Por eso La noche a mí me tiene preso Si tú eres rosa La peligrosa ¿Verdad que se fue? Mami, vete conmigo Mami, vete conmigo Conmigo tú no sufres Conmigo tú Mami, vete conmigo Verás que en la noche se goza Óyeme Jairo Si yo no me compigo ¿Cómo te explico? Que a mí me gusta Pasa la rico Verás que en la noche se goza Repito Si yo no me complico ¿Cómo te explico? Que a mí me gusta Pasa la rico Verás que en la noche se goza Esto es barrio fino Del agustrino Nunco paco Siempre brillo Cintura que te quiero Vete conmigo Porque contigo Verás que en la noche Porque contigo la gozo La vivo la gozo Y que volar Hasta las seis de la mañana No me importa nada La gozo y que volar Tú estás gozando Con barrio fino La vivo la gozo y que volar Mira como vengo duro Con la vivo la gozo y que volar Mira como tiemble el mundo Con la vivo la gozo y que volar RICO Con la vivo la gozo y que volar Hasta las seis de la mañana Titi La vivo la gozo y que volar Tú estás gozando Con barrio fino La vivo la gozo y que volar Y si decimos no hay que llorar Solo reír No hay que llorar Que la vida es un carnaval Que la pena se va encantando RICO No hay que llorar Ya ahora te presento A mi metal La pena se va encantando Vamos No hay que llorar No hay que llorar Que la vida es un carnaval Que la pena se va encantando Cintura que te quiero ver Y ahora No hay que llorar La percusión Que la vida es un carnaval Que la pena se va encantando No hay que llorar No hay que llorar Que la vida es un carnaval Que la pena se va encantando Percusión mayor Respeto Que la vida es un carnaval Mario fino Que la pena se va encantando Mi gente de Miquilandia Saludos para mi tío Kero también Ya tú sabes Para Chano Chano